Escucha ya, has conseguido superar la zona del astillero, así que ahora debes estar mucho más cerca de mal. ¡Suscríbete al canal! Aquí es donde se guardaban muchos de los experimentos. Por tu seguridad confío en que nada escape de ahí. No todo lo que se guardaba era, fijamos, seguro. ¡Le encontré! ¡Tengo una vara con tu nombre! ¡Trágaatelo! ¡Hasta la vista! ¡Suscríbete al canal! 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 Espero que esto fuera de su lugar mejor de seguridad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!